Me da un gusto saludarlos por este medio de comunicación a toda la parroquia de San José Pinal de Amoles. Encabeza esta parroquia el presbítero Luis Serrano Ruiz, un servidor vicario Luis Alberto Martínez. Quiero dar un poco a conocer acerca de la iglesia de San José Pinal de Amoles. Fue construida en el año 1770, siendo virrey don Carlos Francisco de Croix, Márquez de Croix. En aquel entonces gobernaba la iglesia en el arzobispado de la Ciudad de México, don Francisco Larrazana y Buitrón. Acalde Mayor de Cadereyta y su jurisdicción el capitán don Andrés Gil de Atahuada. Estos eran los personajes que gobernaban en esa época, tanto a nivel civil como a nivel religioso. Desmembrándose ya la parroquia de San José Pinal de Amoles. Gobernaba Manuel Larrazabal, el primer vicario de esta demarcación. Fue el bachiller don José María Rodríguez, también gobernando esta parroquia. Estos datos los tenemos por parte del Ayuntamiento de 1997 al año 2000. Me complace también invitarlos en este acontecimiento histórico dentro de la Iglesia Universal, el Año de la Fe. El Año de la Fe y profundizar nuestra fe que tanto necesitamos. Estamos en este acontecimiento, pero también dentro del plan Diosesano estamos celebrando nuestra diócesis un año jubilar. ¿Por qué un año jubilar? En los 150 años de diócesis estamos celebrando y queremos agradecer al Dios grande y bueno, así es la bula, que ha sido titulada, en la cual nosotros al Dios grande y bueno le queremos dar honor. Dentro también de este acontecimiento estamos celebrando los 300 años de la venerada imagen de los dolores de Soriano, hoy en su basílica, allí el mismo Colón, Soriano. Dentro de este marco también que nos encamina a profundizar nuestra fe, los 50 años de coronación pontificia de la venerada imagen. También los 23 años de los consejos parroquiales que nuestro obispo emérito Mario de Gasperín ha tenido a bien con el plan Diosesano de 1992 hacia acá, nos ha impulsado para llevar a cabo el plan evangelizador misionero. También dentro de estos marcos históricos estamos celebrando cinco años de erección de basílica menor en Soriano. Todos estos acontecimientos nos llevan a engrandecer a nuestro Dios grande y bueno, pero sobre todo a engrandecer a nosotros como miembros del cuerpo místico que es su iglesia. Y gracias a Dios caminamos, caminamos bajo el plan Diosesano de Pastoral y dentro de este marco queremos hacer una invitación muy particular a nuestro plan de nuestra fiesta patronal que se avecina, 19 de marzo del año 2013. Ya lo tenemos este definido, fiestas patronales, final de amoles 2013. Habrá diferentes actividades dentro de la iglesia, empezando el día de mañana 10 de marzo en este marco, empezando con el domingo, con las celebraciones dominicales, principalmente en la misa de 11, entrada de cera. Y así serán los días sucesivos, entrada de cera a las 11, eucaristía a las 12. Igualmente, eucaristía a las 7 de la tarde, de lunes a sábado. Igualmente, de lunes en la tarde, 18 de marzo. Y llegamos al gran día que lo tenemos dedicado al señor San José, 19 de marzo. Tenemos planeado, hemos invitado a su excelencia, con señor Faustino Armendariz Jiménez, para que nos presida esta eucaristía. Esperamos, si él viene, con mucho gusto. Si manda a su representante, también lo esperamos con gusto. Y dentro de las celebraciones, tenemos las confirmaciones. La concelebración será a las 12 del día, 19 de marzo. Y por este medio, nosotros queremos hacer una invitación para que participen de estas fiestas patronales. También están las fiestas a nivel que encabeza el municipio, que ya en su respectivo momento lo harán. Entonces, damos gracias a Dios por todos estos acontecimientos, en el cual nosotros queremos participar. Es un gran motivo y es una gran esperanza. Sin embargo, no podemos dejar también que hay desafíos que debemos afrontar, como parroquia, como iglesia, como institución. Sin embargo, estos desafíos no los vemos como una desesperanza, sino como una esperanza en la cual tenemos puesta en Dios, en Jesucristo, en Señor San José, en cual a Él encomendamos toda nuestra parroquia, para que el plan misionero, el plan diosesano, dentro de nuestra diócesis, se vaya llevando a cabo. Así nos lo ha estipulado, así nos han puesto los carriles, principalmente nuestro Señor Obispo. Quiere que todas las familias, quiere que todos los hogares, quiere que todas las personas sean también discípulos misioneros para convertirnos en testigos de Jesucristo, en un mundo cada día más avanzado por los medios de comunicación. Y queremos hacerlo participando de nuestra realidad. Nuestras comunidades, que encabezan también y hacen parte de esta parroquia. Todas nuestras comunidades están sabidas para preguinar a esta parroquia. Todas las comunidades también están sabidas para este 19 de marzo, participar todos juntos, como familia de Dios, en este acontecimiento. De antemano, damos las gracias a este medio, a estos medios, que nos acompañan para participar de esta celebración, que es netamente religiosa. Agradecemos a Dios, grande igual. Muchas gracias. 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 Gracias.